hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en visarma tv si veis observáis el canal veréis que aquí no hago ascos a ningún sistema hoy vamos a tratar el msx hoy vamos a tratar el msx un sistema que yo he dicho ya en reiteradas ocasiones en otros vídeos en programas aquí en directo sobre todo por ejemplo en cuando entrevistamos a los chicos de msxlam yo no lo tuve yo no lo tuve vale pero aquí en el pueblo sí cabía dos o tres personas con él y yo lo pude medio catar en la época pude medio catar en la época recuerdo juegos como tentations recuerdo juegos como nuclear balls recuerdo juegos como el jar kung fu el ping with el penguins adventure que ahora no sé si era eso el antártir adventure porque siempre los confundo uno de los dos y recuerdo uno en especial y es en especial es american track american track es un juego que yo pude catar en su época un juego muy antiguo de 1986 de telnet que como digo puede catar en su época pero que claro yo como no tenía el ordenador no pude volver a jugar a ese juego hasta muchísimos años después imaginaos que estamos hablando de 1986 pues muchísimos muchísimos años después yo consigo jugar este juego otra vez lógicamente a través de la muración no sin más yo quiero dedicar este este análisis a mi amigo que eres y si ya es cuenta de msxlam no es la culmen para representar al ordenador msx pero yo creo que no luce mal el juego y bueno os voy a ir comentando un poco durante el gameplay que que acabo de grabar soy un poco paquete jugando pero bueno por lo menos para deciros algo vemos la intro y volvemos en unos segundos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con el camionaco como lo que es el cartucho en sí. Como podéis ver yo decía que es un juego atípico en el sentido de que es un juego de carreras. Pero para empezar lo que nos llama la atención es que en lugar de manejar un coche o una moto que suele ser lo normal en todo este tipo de juegos, manejamos un camión. Manejamos un camión enorme, cosa que veríamos o que vemos en pocos juegos. Uno de ellos, y posiblemente este pueda ser perfectamente el antepasado de él, es el 18 Wheeler de SEGA que sacó en la época de ladrincas y que también vio la luz en la placa Naomi en arcade. De conducirnos grandes camiones, era un arcade total. Otra cosa que nos llama la atención es que en American Track no tenemos el típico contador de tiempo. No se trata de llegar a tiempo al final del nivel, sino que se trata más bien de llegar, sin más. Para ello nos bastamos de los cursores y la tecla espaciadora para acelerar. Si soltamos la tecla espaciadora pues el camión va más lento. Como podéis ver a la derecha nos marca tanto la velocidad a la que va el camión, como los puntos. Así como en un marcador nos pone ahí como un 1 y debajo nos representa dos camiones en ese recuadro azul más celeste. Eso quiere decir que en los dos camiones quiere decir que tenemos dos vidas y el camión ese con el número que ahora veis que cambia es la segunda fase. Es que estoy en la segunda fase. Vale que esto no es la culmen del MSX, pero estamos hablando de un juego de 1986 y yo creo que gráficamente luce muy bien. También representa, bueno, tiene esa vista cenital que nos recuerda a otros juegos de la época como pueden ser, yo que sé, pues Road FighterZ me viene a la cabeza. Me vienen a la cabeza, pues yo que sé, juegos como La espía que mamó basado en la película de James Bond. Juegos en definitiva con esa vista cenital que, bueno, había por aquella época. Por cierto, también un juego que me gusta mucho con vistas y cenital es precisamente Trash Rally de Neo Geo, que es uno de mis favoritos. Como estáis viendo en las imágenes, se trata de ir esquivando los obstáculos que nos van saliendo por la carretera. Si chocamos contra alguno de ellos o nos salimos por los márgenes, directamente moriremos y perderemos una de nuestras vidas. Si chocamos contra un camión pequeño que sale, que se parece al nuestro, en lo que es el remolque, ahí también perderemos una vida. Y si tropezamos contra alguno de los iconos que salen ahí, que son como bombas, una vetra, no sé exactamente cómo nombrarlo, también perderemos. También perderemos. A su vez, como veis, estos obstáculos los canta en el panel derecho. Ahí veis el camión al que hacía referencia. Los obstáculos que nos van saliendo por el medio de la carretera en forma de bifurcaciones de la misma, nos los canta a mano derecha, en el panel de la derecha. En ese momento es aconsejable soltar el acelerador e intentar así esquivarlos. ¿Veis ahí que paso varias veces? Bueno, esos son como si pinchara el camión, ¿no? Para entendernos. Son como bombas, aquellas bombas que pintábamos cuando jugábamos a las míticas chapas, ¿no? En la calle, en los años 80. No sé cuántas fases tiene. Yo solo consigo llegar aquí a la tercera fase y ya os digo, ignoro cuántas tiene. Si os fijáis abajo en el marcador de la derecha que trae Trip, se va llenando ahí como una barra de colores. No sé si lo podéis apreciar. Cuando esa barra de color llega al fondo es que hemos acabado el nivel, ¿no? Lo vais a poder comprobar ahora. O sea, a mí lo que me gusta en American Track es, para empezar, los gráficos. ¿Vale? Diréis, pero si eso es una puta mierda. No, no es una puta mierda. Yo creo que tanto los coches como el camión como los escenarios están muy bien representados. Ahí veis que llego ahora a la tercera fase y en breve ya perderé. Luego me gusta la variedad de fases. La variedad de fases. Aquí, bueno, visteis unas que eran más verdes y tal. Ahora entramos así como un poco en fase de playa, desierto. Bueno, ahí veis por los laterales la playa, ¿no? Como si estuviéramos, pues yo qué sé, en cualquier fase del posterior outrun, ¿no? Me gusta sobre todo la sensación de velocidad. ¿Veis que cuando se aprieta, se le da madera a la barra espaciadora? O sea, el camión corre y mucho. Y no sé qué deciros más realmente del juego. Yo creo que es un juego muy, muy, muy adictivo. Os recomiendo que le echéis un ojo. Yo cuando ya lo pude probar a posteriori y darle caña. Bueno, ahí veis que pincho otra vez. Darle caña en emulador. La verdad es que me enganché mucho, pero no consigo avanzar demasiado. Pero bueno, creo que es un juego altamente recomendable. El sonido, vale que no es el chip SCC, que suena a las mil maravillas, del cual nos hacía demostraciones que eres y se en MSXLAN. Pero bueno, representa bastante bien el sonido del camión y yo qué sé. Pues es que estamos hablando de un juego del 86, ¿vale? El 86 es casi prehistoria en los videojuegos. Entonces, no sé. Yo creo que luce bastante bien. Sin más nada, eso. Recomendaros que le echéis un vistazo porque es sobre todo, sobremanera, adictivo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Adiós. Adiós.